Bueno, ayer estuvo aquí la líder socialista en Valencia, Sandra Gómez, en este plató. La semana que viene, se ha prometido que estará Joan Ribó, el alcalde de Valencia. Hoy está aquí María José Catalá y, como me digo, la semana que viene estará el alcalde de Valencia. Quedan, bueno, ocho meses escasos. Antes comentaba con algunas personas en el plató que si le quitas la campaña en la Navidad y las fallas, se quedan en cinco, más o menos. Y está por ver si sigue Ribó de alcalde o si María José Catalá, esa es la partida, realmente consigue los votos necesarios para poner fin a esta doble legislatura en la que la ciudad de Valencia y sus destinos quedaron en manos de la izquierda. Dicen que quien gana en Valencia, gana en la comunidad valenciana, que Valencia es, bueno, por la llave del reino, ¿no? Así que ha llegado la hora de María José, que es lo que hemos puesto aquí, que si quiere y puede, tiene esa llave. María José Catalá, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos primero que nada a la actualidad, sobre todo en los ecos del debate de política general de ayer. Usted actuó como un portavoz de su partido, en ese debate con el presidente del Consejo. Les han robado a ustedes el debate y el relato de la revolución fiscal, o se la han copiado o han saltado la mesa. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando con este Partido Socialista? Y este Chimo Puig pretendiendo bajar los impuestos, algo que hasta ahora lo negaba. Bueno, yo creo que los números no deben de darle bien, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de histeria electoral, preelectoral, no debe tener buenos números, porque efectivamente Chimo Puig ha sido el líder, el varón socialista que más ha hablado a nivel nacional del dumping fiscal que hacía Madrid y de la necesidad de la armonización fiscal, es decir, que todas las comunidades fueran a una y fueran homogéneas y no compitieran entre ellas con el tema de los impuestos. A continuación, en septiembre, nos sorprendió con una bajada de impuestos que faltaba por concretar. Posteriormente vino Pedro Sánchez la semana pasada, el fin de semana pasado, y le pidió que castigara a las comunidades autónomas que bajaban los impuestos para después ayer venir a la debate de política general y plantearnos una supuesta bajada fiscal o una reforma fiscal, que para nosotros, por lo que le escuchamos, es corta, llega tarde y mal, tenía muchos errores, parecía un poco como trabucada, como mal hecha, como hecha un poco con prisas, tuvimos la sensación de que no estaba pactada con sus socios y tenía notables errores, como por ejemplo decir que las rentas de 10.000 euros se llevan a ahorrar un 21%. Le tuvimos que recordar que las rentas de 10.000 euros no están obligadas a hacer la declaración de la renta. Errores de esos que son errores garrafales. Al final plantea una reforma fiscal que supone un ahorro a los contribuyentes de 150 millones de euros, que sinceramente, Luis, es un 10 a 1 con respecto a nuestra reforma fiscal. Nosotros planteábamos 1.500 millones de euros de ahorro fiscal el 150. Es decir, está clara la diferencia. La gente nos pregunta si nuestra reforma fiscal, la de los 1.500 millones de euros, se puede hacer sin recortes. Y nosotros siempre recordamos que durante los primeros siete meses de este año la Generalitat ha recaudado 1.400 millones de euros de más por la inflación. Y por tanto, efectivamente, sin hacer recortes, se puede adoptar una reforma fiscal donde bonifiquemos el impuesto de sucesiones y donaciones, bonifiquemos el impuesto de patrimonio y bajemos el IRPF al 80% de los contribuyentes, especialmente rentas medias y bajas. También te digo que yo después de escucharle ayer ese incoherente relato que parecía que no casaba demasiado bien y que tampoco estaba demasiado hablado con Moncloa, salieron a afearle desde Moncloa la reforma. Los socios también estaban enfadados porque parecía que no sabían nada. Después yo esperaba que hoy, como es normal cuando se hace un debate política general como el que hicimos ayer, normalmente se hace un debate, se hacen los anuncios y durante el día de hoy los partidos presentan propuestas de resolución para mañana votarlas, que es lo que haremos. Bueno, pues hoy hemos estado esperando la propuesta de resolución del Partido Socialista, Compromís y Podemos, de la propuesta fiscal para ver la letra pequeña y no ha aparecido por ningún lado. Es decir, mañana no votaremos nada, mañana no votaremos una bajada de impuestos. A menos que el Partido Socialista tenga bien, que es la propuesta que le hemos lanzado, coger la propuesta que sí hemos registrado nosotros de bajada de impuestos y pactarla. Chimo Puig, si quiere, mañana puede aprobar una bajada de impuestos. Solo tiene que coger nuestra propuesta y negociarla con nosotros. Y yo creo que los valencianos merecemos que los dos grandes partidos nos pongamos de acuerdo y ayudamos a las familias. Los valencianos de esta comunidad históricamente siempre se lamenta que no somos capaces de trasladar nuestro relato, nuestras reivindicaciones a los que piensan ahí en el Palau de la Generalitat, en el ámbito de la comunicación política, al menos que aquí han tenido éxito. Han enfadado a sus socios, han incomodado al gobierno de su signo, a ustedes les han dejado un poco quizás sorprendidos o descolocados y a toda la gente viendo a ver qué hacen. Ha habido críticas y en las portadas, y no sé si tenéis ya preparadas algunas portadas y las vamos viendo, de hoy es cierto que la propuesta de Puig ha ocupado el relato nacional y la polémica nacional. Eso, sin embargo, sí que es un éxito en el calendario político de Puig que logra colocar en la agenda política de Española a su manera esta historia. Sí, pero falta ver si se hace de verdad. Porque yo ya te digo que nosotros nos tomaremos en serio esta propuesta cuando la tengamos encima de la mesa. Esta propuesta para empezar mañana no se va a votar ni se va a aprobar. Y si pretende que tenga efectos retroactivos, desde el 1 de enero de este año, para que sea aplicable a la renta del año que viene, porque hay que contar que todo esto la gente lo va a notar en la renta del año que viene, que curiosamente es un mes antes de elecciones, en abril. Es decir, Chimopus lleva 7 años subiendo los impuestos. El último año preelectoral los baja y los baja de forma que aplica una reforma que la gente va a notar cuando haga la renta del 22, que se hace en abril del 23. Abril del 23, que es un mes antes de elecciones. Todo muy curioso, ¿no? No parece nada electoralista. Falta ver la negrita, porque yo, mira... El año 2016, el gran anuncio de Chimo Puig fue consenso educativo. Llevan 40 sentencias del TSJ por imponer su rodillo ideológico en educación. En el año 2017, la promesa estrella era 700 millones de euros para eliminar barracones. Han ejecutado un 20%. En el año 2018, era un plan para eliminar o paliar la burbuja del precio del alquiler. Ahora tenemos un precio del alquiler que duplica el del año 2015. Es decir, que tampoco parece que se haya cumplido demasiado. En el año 2019, no hubo debate de política general. En el año 2020, la promesa estrella fue la paga extra a los sanitarios que ahora les pide su devolución. Y en el año 2021, el compromiso estrella, no sé si os acordaréis, era pedirle al gobierno de la nación la transferencia de las competencias de cercanías. Tres días después, los senadores en Madrid del Partido Socialista votaron en contra de esto. Y efectivamente no se ha hecho. Por tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos muchas dudas en que esta propuesta de Puig no sea solo fuegos artificiales preelectorales, con una tensión y nerviosismo evidente, con una, al parecer, voluntad electoral de apartarse de la línea de Pedro Sánchez, aunque yo a Chimon Puig cada día le veo más cara de Pedro Sánchez. No le importa desdecirse ni decir un día una cosa y al día siguiente lo contrario. Y, desde luego, no le importa ni mucho menos lo único que le importa es mantenerse en el poder. Por tanto, yo lo veo más parecido a Pedro Sánchez de lo que lo veía hace dos días. Hay muchos frentes abiertos. Quiero ver si tenemos tiempo de tratarlos todos o casi todos. Estos días estamos viendo el desfile de cargos de la Generalitat, cargos públicos, desfilando ante la Ciudad de la Justicia por el caso Oldra. Hay 16. Eran 14, ahora son 16. 16 investigados. Prácticamente todos aquellos que tienen responsabilidad y eso han tenido en el ámbito de los servicios sociales en la Generalitat, están investigados. Solo ha dimitido su líder, solo ha dimitido la responsable, que es Mónica Oldra. A medida que va declarando, van imputando más gente. Entiendo que lo que quiere el juez es conocer la verdad. No van a pedir ustedes la dimisión de los 16, bueno, de los 15, porque ella ya ha dimitido, pero el resto no. Mira, nosotros la verdad es que el tema de la gestión de los menores es un tema que hemos llevado a la comisión de peticiones de la Unión Europea, como sabes, que sigue la investigación. Hemos intentado hasta en tres ocasiones que se aprobara una comisión de investigación en las cortes que nos han votado en contra, por supuesto, el Partido Socialista, Compromís y Podemos. Y, efectivamente, hemos hecho el seguimiento, yo en primera persona y después mi compañera Elena Bastidas, desde hace mucho tiempo, porque va a ser el talón de Aquiles del gobierno del Botánico. Es decir, porque es verdad que ellos venían a salvar y a rescatar a las personas y nada menos que los menores tutelados por la Generalitat, que son la pieza más vulnerable de la gestión y del sistema, se han visto absolutamente abandonados por una gestión negligente, en la que, desde luego, ha pasado algo tan feo como esto que le ha pasado a Mónica Oldra, es decir, que se hayan puesto del lado del abusador y no del lado de la niña abusada solo para salvar la carrera política de la líder, que al final no se ha salvado. Yo creo que nosotros ese procedimiento, además, lo estamos siguiendo muy de cerca, ahora han imputado al subsecretario y han imputado al jefe de gabinete de Mónica Oldra después de la declaración de Mónica Oldra. Van a seguir las declaraciones, esto no ha hecho más que empezar, porque está en la fase de instrucción. Yo creo que nosotros ahora lo que exigimos y que nosotros, debemos exigir es que el señor, pues, que es el máximo responsable de este tema, dé un volantazo y cambie la gestión de los menores. No puede ser que sigamos leyendo que hay menores de centros de menores tutelados que están durmiendo en el suelo. Eso sí nos provoca a nosotros un estallido emocional, no lo que decía Mónica Oldra, que había motivado sus palabras, lo del estallido emocional. A nosotros nos provoca el estallido emocional ver que hay niños tutelados durmiendo en suelos, en centros de menores de la Generalitat. Y que esto no ha cambiado. O sea, decir, nadie ha cambiado, ni ha pedido perdón, ni han cambiado la hoja de ruta. Y eso, desde luego, el responsable máximo es Chimo Puig. Usted, si fuera alcaldesa, se hubiera quedado la Copa América, hubiera optado a ella, alcaldesa de Valencia, me refiero. ¿Y cómo la hubiera pagado? Ayer le preguntamos esto a Sandra Gómez, y que por qué no optó Valencia a esa oportunidad, que parecía bastante factible. Y ella nos viene a decir que, a vida cuenta, de que la deuda que condonó el Estado, la ciudad, fue originada en la Copa América, que Valencia no podía volver a optar por algo que ya generó aquella deuda. ¿Qué le parece la explicación? La deuda de la Copa América es una deuda que tenía el consorcio de Copa América, donde estaba la Generalitat, el Ayuntamiento, y efectivamente el puerto y el Estado. Y es una deuda que tiene una... Digamos, se materializó en unas instalaciones. Efectivamente, la Copa América transforma toda nuestra fachada marítima y esas instalaciones generan una deuda. Lo incoherente es que, teniendo ya esas instalaciones hechas, y teniendo el mejor campo regatas del Mediterráneo, en este momento, el gobierno de turno no opte a la Copa América porque diga que eso era una cosa del PP. Y resulta más incoherente pensar que los que al final se han quedado a la Copa América son el gobierno de Cataluña con Ada Colau a la cabeza, que es del mismo signo político que el señor Ribó. Es decir, nadie ha conseguido explicarme a mí por qué es malo para Valencia y bueno para Barcelona, ya que los que gobiernan aquí también gobiernan allí. Yo creo que esto era un tema de prejuicios. Y yo, contestando a tu pregunta, por supuesto, no hubiera perdido la Copa América ni mucho menos. Tenemos el mejor campo de regatas, el equipo organizador quería que se hiciera en Valencia. Demoraron y ampliaron el plazo para ver si conseguían que Valencia se presentara finalmente y optara finalmente. Tenemos las instalaciones hechas y pagadas y desde luego era una oportunidad para la ciudad. En un momento en el que no estamos para derrochar, pero no queremos oportunidades, para desestimar oportunidades. Y también te digo que la Copa América va a seguir teniendo ediciones y que si la Copa América vuelve a tener una opción de volver a Valencia y si yo soy alcaldesa, la Copa América no se irá a Barcelona, se vendrá a Valencia, desde luego. ¿Se han metido un lío ustedes, el Partido Popular de Alicante y de Valencia, o Carlos Mazón, y usted con la cuestión de la Agencia de Inteligencia Artificial? Porque es cierto que es algo, que es una candidatura que promueve la Generalitat, pero el presidente de la Diputación de Alicante y el presidente de su partido organizó un acto con las Fuerzas Vivas con relativo éxito para promocionar esa candidatura, pero al mismo tiempo usted levantó la bandera y dijo que también la quería en Valencia. ¿Esto cómo se come? Ojalá mi ciudad tuviera un líder que la defendiera, que defina la ciudad y sus posibilidades, como tiene Alicante con Carlos Mazón. Yo lo que he hecho de menos es un liderazgo fuerte, como tiene Alicante, que reivindica las posibilidades de Alicante. Yo desde luego no dejo de ver pasar oportunidades para esta ciudad, no deja de ver que todo pasa por delante de Valencia y se va a Málaga o a otras grandes ciudades, porque aquí, o a Barcelona mismo, como hablábamos antes, la Coma América, porque aquí no estamos ni se nos espera. Efectivamente yo creo que en mi ciudad un líder como él hubiera sido lo mejor para todos, y yo sinceramente creo que cualquier oportunidad para Valencia, Castellón y Alicante con Carlos Mazón de presidente de la Generalitat será una oportunidad no perdida. Dicho lo cual, el alcalde Ribó ha dicho que no va a presentar la candidatura, es decir, que él ha sido el primero que ha dicho que no la va a presentar, y desde luego, yo creo que tenemos que ir todos juntos en una candidatura que tiene que sacar a Alicante. Tengo muchas... La pregunta que me hago es si Chimopuix lo tiene cerrado con Pedro Sánchez, porque a ver si después de todo este lío esta agencia se va a otro lado, y al final no resulta tan poco... Tenemos que apretar, pero quien tiene que cerrarlo es el presidente de la Generalitat con el presidente del gobierno, y habría que ver si Chimopuix... Yo lo que te puedo decir es que Carlos Mazón le mandó una carta ofreciendo toda la disponibilidad de las instituciones alicantinas al presidente de la Generalitat hace más de una semana, y que un día antes del debate de política general, que fue ayer, como sabes, es decir, el lunes a las 7 de la tarde, la consellera de Innovación le mandó un WhatsApp diciéndole oye, que sí que contamos con vosotros, qué curioso, ¿no? El día de antes del debate de política general a las 7 de la tarde y por un WhatsApp. No fuera que nosotros al día siguiente le echáramos en cara que no están haciendo lo que toca, que es ponerse a trabajar una candidatura que en otras comunidades ya están trabajando. En Galicia han trabajado la candidatura y se han presentado varias ciudades. Hay otras comunidades que ya tienen presentada la documentación, Andalucía, por ejemplo. ¿Y aquí? Aquí alguien tiene que ponerse las pilas, ¿no? Ayer en el debate de política general, además de haber impuestos y cosas importantes para lo que nos incumbe a los valencianos, también se habló de los incendios. Del pasado verano, que más allá del desastre, pudo ser peor. Y pudo ser peor con algo que usted trajo a colación de nuevo, que es lo que usted ha llamado el tren del horror o el tren del pánico, no me acuerdo. Que es ese tren que se aventuró por un incendio y que, bueno, salvaron ahí la vida de un poco de milagro. Ayer Miguel Barrachina aquí, que es conocedor de la zona y de las infraestructuras también, porque ha trabajado en eso, un miembro de su partido, diputado de su partido y portavoz adjunto, vino a decir que realmente esto sucedió, lo del tren de Bejís, porque la Generalitat, el área de emergencias, no paga a sus trabajadores y cuando esto ocurrió, a lo mejor no había nadie trabajando que pudiera coger el teléfono o gestionar esto. Esto es muy grave. Si esto es así, deberían ir hasta el final, digo yo, que esto no ha acabado. No, 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 además está judicializado. El tema es que desde hace dos años los técnicos de emergencia no se le pagan horas extraordinarias. Por tanto, a partir de las 3 de la tarde no hay nadie vigilando y esos técnicos eran los responsables de ir avisando al 112. Por tanto, tenemos la verdad es que la intuición y Miguel Barrachina lo conoce muy bien de que haya fallado después de esos dos años de no pagar lo que le correspondía a los técnicos de emergencia hubo un fallo de coordinación y se debe a una ausencia de un personal especializado. No acabamos de entender nadie cómo pasó lo del tren, cómo nadie avisó a DIF. Sabemos que la responsabilidad es de la Generalitat. Hay un convenio firmado desde el año 2017 que obliga a la Generalitat a comunicar a DIF todos los incidentes que puedan afectar a la línea ferroviaria de qué pasa por la comunidad. Por tanto, era responsabilidad de la comunidad. Y yo, además, ayer, desmonte un poco la versión de Gabriel Abravo que dijo que efectivamente ningún técnico ni bombero avisó de nada y por tanto no se podía haber avisado a DIF. Yo demostré a través de un pantallazo de las comunicaciones del 112 que hay una comunicación a las seis menos cuarto sobre un depósito de combustible cercano a la estación Vegistorás y avisaba a los medios de extinción. Por tanto, no se entiende que habiendo ese aviso hasta las 18.08 que se encontró la maquinista con el fuego delante nadie le avisara. Hay un fallo de coordinación. Hay un fallo por falta de personal técnico y lo que hace mal la Generalitat es no reconocerlo porque genera una bola que, por otro lado, está judicializada. Me va a permitir que haga referencia a una circunstancia personal suya y de millones de mujeres en este país que es la cuestión de la maternidad vinculada al servicio público y al servicio a los ciudadanos. Ayer le preguntamos por lo mismo a Sandra Gómez. ¿Tienen derecho los servidores públicos como ustedes a acogerse a todos los permisos y derechos que tienen el resto de ciudadanos cuando pasan por una circunstancia como la maternidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo pienso que es una cuestión muy personal. Yo creo que es una decisión personal. Nosotros tenemos... Bueno, todas las madres que tenemos un niño y los padres tenemos cuatro meses derecho a cuatro meses de baja maternal y eso se puede desarrollar en distintas fases durante el año siguiente al nacimiento del hijo. Es decir, no hace falta que tomes los cuatro meses seguidos, sino que después puedes ir cogiendo semanas y puedes ir dosificando esa baja de maternidad. Yo tengo una decisión que era cogerme la baja estrictamente obligatoria, que eran las seis semanas. Yo me cogí seis semanas. También coincidió que mi hija nació el 25 de junio y por tanto fue durante la etapa estival y no tengo, la verdad, es que nada que decir sobre la decisión de otras mujeres que se dedican a la política y que toman otras decisiones distintas a las mías. Lo mejor que puedo hacer yo por la igualdad, por la conciliación y sobre todo por el feminismo real es no cuestionar las decisiones de otras mujeres que pueden ser distintas a las mías. Y a mí me parece que cada una toma su decisión en base a sus circunstancias personales y familiares. Yo decidí coger seis semanas y respeto mucho quien haya tomado esa otra decisión. Seguimos hablando de mujeres, mujeres líderes. ¿Es menor el valor de una mujer que llega al liderazgo como la nueva a la primera ministra de Italia en función de su ideología? Es decir, llamémosla como quiera la ideología, si es sistema de derecha, ultraderecha, derecha radical o derecha populista. Le pueden poner todos los apellidos que queramos, pero es una señora de derechas. ¿Se le hurta valor a ese liderazgo, a esa carrera por el simple hecho de tener una ideología determinada? Al menos en lo que conocemos, en la opinión publicada, etc. Bueno, yo lo que creo, yo veo a la persona, no veo si es hombre o mujer, yo veo la trayectoria política, las ideas, las propuestas... Se habla mucho de que es la primera mujer primera ministra de Italia, eso sí que sí. Sí, sí, eso se dice, y hoy está bien. Pero que yo no veo si es mujer o hombre, yo lo que veo son las ideas, las propuestas, y sobre todo, el programa electoral, y a partir de ahí sí que puedo decir que las mujeres es cierto, generalmente en política todo nos cuesta un poquito más. Y eso es así. Yo no soy una feminista radical, ni mucho menos, ya me conoces, pero sí que noto que a las mujeres se nos hace un poco más difícil, el tema de la conciliación es un poco más complicado, también por el trabajo que tenemos y los horarios que tenemos. Si somos mujeres jóvenes, a veces se nos critica un poquito más de lo normal. En fin, lo tenemos más complicado y yo entiendo que podría haber un... bueno, pues un... un... Meloni que fuera un caballero y a lo mejor era un poquito menos cuestionado, es posible. Ayer también le preguntamos esto a Gómez y quería decirlo a usted también. Le preguntamos si ser mujer en política, como usted dice, cuesta más a veces, ¿no? Usted ha denunciado a veces... Pues bueno, incidencias machistas o agresiones machistas léxicas por parte del alcalde Ribó ni más ni menos. El alcalde Ribó que ha anunciado que se vuelve a presentar. Es curioso el fenómeno de Joan Ribó, ¿no? Bueno, yo no lo veo nada curioso, yo creo que generó una expectativa que desde luego era irreal, todos sabíamos que se iba a presentar. Es decir, después de la caída de Mónica Oltra, Compromís tiene una situación complicada de liderazgos, ¿no? El alcalde Ribó no tiene nadie que le suceda, es más que evidente. Y Compromís tiene que intentar sacar los mejores resultados posibles. Es tan así que como ya hablamos en su día el alcalde Ribó salió cuando anunció que me vuelvo a presentar, que era algo que todo el mundo sabía que iba a hacer. Y dijo me vuelvo a presentar con dos objetivos. El primer objetivo es que la izquierda siga gobernando en Valencia y el segundo objetivo es que Compromís saque buenos resultados electorales. Vamos, a la ciudad que le den. Es decir, normalmente una persona se presenta porque tiene un buen proyecto para Valencia, porque quiere lo mejor para sus ciudadanos, porque tiene ideas, porque tiene garra, porque tiene fuerza. Este señor le traiciona el subconsciente y entonces lo que dice es que me presento porque mi partido me obliga a presentarme porque Compromís tiene que salvar los muebles. ¿Qué pasa? Pues que al final Valencia pierde oportunidades cuando tiene un alcalde desganado como es Joan Ribó, que se presenta simplemente para salvar, intentar salvar los muebles de Compromís y que deja pasar tantas oportunidades para su ciudad, como te he dicho anteriormente. Perdemos los valencianos, pierde la ciudad y además yo tengo muchas dudas en que si se presenta y gobernara, que no lo hará porque yo espero ser la próxima alcaldesa de Valencia, acabará la legislatura porque efectivamente es una persona que tiene pocas ganas que se le nota en general. Independientemente de la edad porque la edad es algo que... No, 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 lo hemos hablado muchas veces, es decir, mi compañero alcalde de Málaga es un señor que puede ser incluso más mayor que Joan Ribó y tiene una hiperactividad espectacular y todo proyecto que circula en el panorama nacional está Paco la Torre persiguiendo para Málaga. Pero no es el caso de Joan Ribó, es evidente, ¿no? Y luego hay una actitud en Joan Ribó que yo siempre he detectado que es una persona que tiene poco cariño o apego, sentimiento de defensa, de sentimiento este de corazoncito por la ciudad, y se le nota bastante que no tiene ese apego, ese cariño por la ciudad. Y esto es un tema solo ideológico y político de compromiso. Y bueno, respecto de las cosas de la actitud del alcalde, pues yo puedo decirte que él en las distancias cortas no gana, más bien pierde. Y la distancia que tiene usted hasta las elecciones que es de... Bueno, son ocho meses, pero antes hablábamos que efectivos son cinco. ¿Cuál es su sensación? Dicen siempre que, salvo en las dos últimas legislaturas, es cierto que ha habido dos excepciones, el partido más votado en la ciudad de Valencia es el partido que gobierna en la Generalitat, al menos en la serie histórica desde que hay autonomía en la Comunidad Valenciana. ¿Tiene usted la llave? ¿Qué le dicen los pálpitos? Por no decirle las encuestas, pero bueno, eso usted me lo contará o no, pero ¿qué le dicen los datos que manejan, etcétera? Bueno, yo tengo una tremenda responsabilidad que es... ser la próxima alcaldesa de Valencia e intentar el resurgir de esta ciudad de la mano de un gobierno del Partido Popular. Mi partido tiene claro que Valencia necesita un cambio de gobierno. La ciudad está sucia, está insegura. La ciudad está como en una situación de decadencia, ligera, lenta, pero está decadente. Estamos perdiendo oportunidades. No estamos en la primera división, las grandes ciudades de España, compitiendo por proyectos, no estamos ahí. Y es verdad que siempre se ha dicho que ganar la Ayuntamiento de Valencia es un paso necesario para ganar la Generalitat. que no es una responsabilidad, no? Claro, si además eso le sumas que soy secretaria general del partido y que quiero ser alcaldesa de Valencia, pero ser alcaldesa de Valencia con un presidente de Generalitat, que se llama Carlos Mazón, porque creo que Valencia ganaría el doble o el triple. Si él fuera presidente de Generalitat y yo alcaldesa de Valencia, creo que conseguiríamos mucho para esta ciudad. Pues hombre, la responsabilidad es mucha. Ahora mismo los números, desde luego, nos transmiten una sensación de mucha humildad, de mucha prudencia por el partido, y nosotros tenemos muchas posibilidades de ganar ese partido. Aunque insisto, tenemos que trabajar mucho, y eso nos está ganando. Tenemos que ser muy humildes, y tenemos que trasladar siempre a los valencianos, que lo que queremos es lo mejor para nuestra tierra, y que nuestro proyecto es un proyecto sólido y creíble. Pero bueno, es posible que esté asociado, y que eso, Valencia y Generalitat, Generalitat y Valencia, esa asociación, pues sea un poco algo parte del diseño que en su día construimos en el PPCV. María José Catalá, Carlos Mazón, María José Catalá, porque sabemos que esa construcción es una construcción muy necesaria para ganar las elecciones. Pues hasta aquí llegamos. Ahora después hablaremos con mis compañeros de todo lo que ha dicho usted, y luego se lo contaremos. María José Catalá, gracias. Os veré. Pausa, volvemos hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.